¿Térmico o eléctrico? ¿Etiqueta C, Eco o Cero? Hoy vamos a enfrentar al GLA y a su hermano en eléctrico, el Eco A. Vamos a partir hablando de las motorizaciones del GLA, en el cual nos encontramos motorizaciones diésel con etiqueta C, que van desde los 150 caballos hasta los 190. También tenemos versiones gasolina con etiqueta Eco gracias a la microhibridación de 48 voltios, desde los 163 caballos. También versiones con tracción integral hasta la versión híbrida enchufable de 218 caballos y etiqueta Cero. Por otro lado, en el Eco A partimos desde el Eco A 250 Plus, que es su versión con mayor autonomía gracias a la batería de 70 kW, que nos permitirá una autonomía de 559 kilómetros con 190 caballos, hasta su versión 350 for Matic, tracción integral con la misma batería y una potencia de 292 caballos. En su zona delantera encontramos muchas similitudes, pero también muchas diferencias. Vamos a comenzar hablando de los faros delanteros, los cuales comparten tecnología en este caso. Son faros completamente LED al 100%, pero en el GLA, mientras que vemos dos volúmenes bien diferenciados, en el Eco A nos encontramos unos faros más estilizados, que recorren de principio a fin, siguiendo esta misma línea por todo el lateral. Asimismo, nos encontramos que los faros delanteros del Eco A están unidos mediante una tira LED, que es funcional también para la noche, así como el Black Panel delantero, ya que aquí no necesitamos refrigeración, por lo tanto tenemos esta zona completamente tapada, con el logotipo de la marca incorporado, mientras que en el GLA nos encontramos una parrilla usable al 100% y abierta, en este caso, de efecto diamante. En su lateral, ya que comparten plataforma, no encontramos diferencia, pero en la parte trasera sí. En este caso, en el GLA nos encontramos un piloto trasero dividido en dos, mitad en el portón, mitad en el vehículo, en el chasis, mientras que en el Eco A tenemos la primera parte exactamente igual, pero en el portón tenemos incorporado una línea trasera que nos une ambos pilotos traseros. Otra de las grandes diferencias es en el paragolpes, en la zona inferior, en el GLA tenemos dos salidas de escape, mientras que en el Eco A no es necesario, puesto que es un eléctrico, nos encontramos un difusor, digamos, de corte deportivo. Y por último, otra de las diferencias a destacar es la apertura del portón trasero. En el GLA nos encontramos, justo debajo del logotipo de la marca, el tirador para abrir, en este caso, el portón eléctrico, mientras que en el Eco A lo tenemos incorporado en el logotipo de la marca. Y en su interior, a primera vista, no hay diferencias. Nos encontramos con la iluminación ambiente de 64 colores, asistentes para la seguridad del vehículo, tenemos la misma disposición de las pantallas, así como la incorporación del nuevo volante deportivo AMG con botones táctiles. Pero si nos paramos a observar, en sus pantallas digitales encontraremos menús dedicados para la parte eléctrica, como es el menú EQ, así como los diferentes displays de la pantalla del conductor. Y en sus versiones de acceso, el GLA, en este caso, en el motor de 163 caballos, gasolina y etiqueta Eco, parte desde los 43.000 euros financiado, mientras que el EQA con 190 caballos de potencia, el cargador incluido para casa y la instalación, desde los 52.000 euros. Y para finalizar este vídeo, hemos preparado una comparativa entre un GLA 250e híbrido enchufable y un EQA 250+, en este caso es la versión con mediodía de autonomía, donde, a igualdad de equipamiento, el GLA parte desde los 51.400 euros y el EQA desde los 58.600. Eso sí, habrá que tener en cuenta que en el EQA, el coste por cada 100 kilómetros sale aproximadamente en torno a 1.90, mientras que en el GLA híbrido enchufable, en torno a los 10 euros. ¿Y vosotros creéis que merece la pena la diferencia que hay en precio con el EQA frente al GLA?